gente transmisión directa de twitch vamos con los amantes de lola y la canción hotel una banda que hace un montón creo que hace más de un año que no la traigo al canal así que vamos a ver qué onda esto esto que es más de los 90 no y 91 si lo vamos viendo mañana a ver qué onda En mi habitación de hotel Bien Voy a escuchar bien todo Los arreglos de guitarra Bajo normal El arreglo de la guitarra es algo que me gusta Y con el Key eh El arreglo de guitarra y en sincronización con el Key Muy lindo Eso si que es un buen puntero eh Con el Sinte Muy buen puente Muy buen puente del Key Muy bien, muy bien el bajo Que lindo se arreglo loco Que lindo se arreglo loco Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Que viene el Sinte Muy bien, muy bien ese final Me gustó mucho, me gustó mucho Suena muy a ese estilo Muy chill Muy tranquilo Que gusta una armonía de guitarra que encanta Un arpegio raro Que entró a la guitarra española Que solamente entró en ese milisegundo Y que decora muy bien la canción Es decir, entre en esta parte y nada más eh Eh, un bajo normal Algún que otro milisegundo Que ha aportado un buen punteo con algún slide Que gusta Pero me pareció un bajo normal No, no es que me voló la cabeza ni nada Porque hay otros bajos que si escucho Y digo, la puta madre Que bajista Que buenos punteos Pero una canción excelente, ¿no? La voz de él también es algo que me gusta mucho Y la esencia bien de los noventa, ¿no? Es algo que gusta, que encanta Si tuviera que elegir alguien para la canción Yo creo que directamente La armonía de la guitarra, ¿no? Sería lo más fácil La voz de él es algo que me gusta Un bajo normal Ni fu ni fa Algún que otro, como les digo Algún que otro punteo que gusta Pero, sí, yo creo que si tuviera que elegir a uno Me quedo con la armonía que hizo el guitarrista Que aporta mucho, ¿eh? Por sí, gente Nada más que decir Muy buen tema Muy buen tema Este tema de las amantes de Lola Hotel Quiero conocer más de ellos Me gusta que vaya llegando Porque hace un montón No los traemos Y me parece una excelente banda Que hace un montón no escuchábamos Le mando un fuerte abrazo, amigos Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao, chao